El gran refugio, paz de Curicó, a horas de escuchar en vivo a la banda tributo, el sí y sí. Hola. ¿Quién es el líder del grupo? No hay líder acá. Están detrás de una banda que se formó en el año 2014. En realidad son una banda que se formó de piezas de otras bandas tributo y sí. Una de esas bandas era The Jack y Bull Breaker. Estos ganan Bull Breaker, nosotros en The Jack. Y bueno, fue Ricardo el batero de nosotros que fue el que, se podría decir, que empezó a reclutar a los demás. Ricardo es el nexo. Sí, yo fui el nexo para unir a los ex-integrantes. Ya. Síguenos contando. Bueno, desde que nos formamos estamos tocando siempre en Valparaíso, al sur, hemos tocado en Mendoza, acá en Curicó. Pero, en realidad tratamos de no estar parados, para que la banda se haga un nombre dentro del movimiento de los tributos. ¿Quién los inspiró? Sí, sí, sí. Claro, claro. Mira, en el fondo, parte de la programación, un poco de lo que es Sandertrack, se trata también de hacer algo sólido y algo que no existe un poco en el mercado, que es, en el fondo, plasmar lo que realmente somos como músicos y energía, que por eso es la agrupación de sacar diferentes músicos del área de los tributos en cuanto a ICDC. Entonces, formar algo potente y plasmar el fondo, que uno lo puede buscar en Facebook o en otras bandas tributos a ICDC en cuanto a Latinoamérica. Porque hemos buscado también dentro del medio y hemos considerado que es una de las mejores o la mejor banda tributo a ICDC en América Latina. Son los mejores. Somos los mejores. Entonces, bueno, en parte también está Oscar, que es un tremendo guitarrista, que hace la guitarra como Malcolm, como nadie. La performance de Malcolm. Tremendo, nos respondemos a que toca bien. Sí, pero yo soy chiquitito de Puerto Malco. Es un monstruo. Bueno, Iván, para qué decir, mi nombre es, tú ahora ha avanzado mucho más y ha mejorado sus técnicas y todo. Bueno, yo también vengo con una cierta referencia también. Pero, ¿cómo se unen? ¿Cómo se encuentran? Así, muy breve. Mira, la vida te da el camino. No hay, no existe el camino a la felicidad. Existe la felicidad en el camino. Con circunstancias de la vida. Claro, no hay cómo las cosas son porque tienen que ser. El Hugo, nos conocemos tremendo, bajista, guitarrista, compositor, más de 70 canciones originales. Los grandes músicos, de repente los caminos te llevan a encontrar a las personas indicadas para que tengan un buen sonido y para encontrar un producto que en realidad suene como tiene que sonar. En realidad en el mundo hay muchas bandas tributarias y yo creo que esta es la que saca el sonido, tiene la calidad, tiene la solidez y tiene los personajes muy bien estudiados como poder decir, ¿sabes qué somos el mejor tributo? Y las ganas y los cojones. Y las ganas y los cojones también. Llevo muchos años en esto. ¿Familia de músicos? También, familias de músicos, familias de concertistas, familias de mi hermana también. O sea, todos tenemos como una historia musical. Pero en el fondo cuando hicimos esto fue sacar a la perfección lo que estábamos haciendo. Si íbamos a hacer un producto, lo íbamos a hacer bien y íbamos a hacer los mejores. Y eso fue lo que conseguimos. ¿Qué les dirían a las nuevas generaciones si quisieran seguir el camino de ustedes? Que hagan lo que su corazón les dicta. O sea, perseverancia también. Perseverancia, mucho ensayo. No dejen de perseguir sus sueños. Claro. A ver, el mundo de los músicos no es como la gente lo mira. El mundo de los músicos de repente piensa y que uno, son, qué sé yo, que muchas mujeres, tiene mucha tradición y mucho de todo. No, en realidad hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Para el desafío de aquí. Claro. Y eso es lo que te lleva a que tú puedes posicionar, qué sé yo, un producto bien hecho. Nada más que eso. Bueno, les deseo un exitoso show porque me consta que el público está ansioso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Suerte. Muy amable. Uno, dos, tres. ¡Aaah! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¿Quién les pareció la banda Tributo? La Baja Muy buena, buena espectacular Lo mejor A ella le gustó a... A ella le gustó Y lo vimos bailar ¿Ya le gustó el Nudo? Le gustó el vocalista Tiene algo muy especial ¡No! ¿Puedes su nombre? Daniela Daniela, desde Curicó La mejor banda de Curicó Lejo Lejo, la mejor banda No, el vocalista le lleva Como show, súper buena Sí El vocalista la lleva No había visto El bajista es el mejor mejor Violita lleva el ritmo Y el que lleva la música es el bajista El bajista lleva el ritmo Y... Digo que les encantó ¿Eh? Les encantó No, eh... Tienen que hacer el vocalista La Raja, pues padre Si tocaba espectacular Era como moverlo en vivo a la banda original Y me tocó la serie Es el rock que me lo hagan que me gusta Sí La Raja No, la creciente No, la creciente Esperamos verlo nueve No, el vocalista está muy pico Que vuelva Que vuelva Hola Muchas gracias ¿Qué les pareció la banda? Espectacular Muy buena ¿Ya lo conocían? Sí, de Santiago de Victoria En Santiago Y con guitarra la duda Sí ¿Cuál es su nombre? Correcto Envíale un saludo Un saludo para Thunderstack Western Power Rescord H2P Espectangular Espectangulario Gracias ¿Te gustó la banda? ¿Te gustó la banda? Excelente banda Sí Sí Un saludo, eh? Un saludo Excelente Ojalá los vuelvan a traer Ojalá vuelvan Ojalá vuelvan Píjale un saludo para que vuelvan Bueno Un saludo Yo soy Alex Soy de Ecuador Estoy acá Primera vez en este bar Y la banda Me encantó Súper bien Espero que vuelvan Gracias Alex Que vuelvan Que vuelvan Que vuelvan Van de tributos Ahí sí Sí Círico Bye Recupia Cícero Tío 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video